Y la Universidad Católica de Córdoba no solo tiene esta buena noticia, sino también que están experimentando con búfalos. ¿De qué se trata? Le consultamos al doctor Alicio de esta novedad en esta institución educativa. La verdad que es una inquietud que tiene la universidad por uno de sus campos, que está cerca de la laguna más chiquita, que es el campo Las Canitas, que es el campo de cría por excelencia que tiene la universidad. Y en ese campo hay unas hectáreas, cerca de entre 800 y 900 hectáreas, en donde les pasa todo un canal y un bajo salino, que es inundable, y tiene un pasto que es el esparto, en donde no podemos hacer ganadería en esa zona. Entonces, estudiando y viendo la posibilidad de que el búfalo es un buen convertidor de este pasto, lo digiere muy bien y convierte muy bien en carne. A la universidad le interesó la cría del búfalo en base a ese criterio, poder utilizar esas tierras que son improductivas, mejorar el medio ambiente de ese sistema, y a su vez darle la posibilidad a los alumnos, tanto de grado como posgrado, ver otra nueva producción en un sistema de producción de carne, y en este caso del búfalo. Nuestro objetivo principal es la docencia y la investigación. Por eso hoy estamos acá en el campo de Santa Julia, en donde tenemos toros, búfalos, en donde vamos a empezar a aplicar todo lo que es la biotecnología reproductiva en cuanto a investigación, que es otro de lo que nos interesa, poder llevar a los productores, que hoy en día está creciendo, y en la provincia de Córdoba también, gracias a que el frigorífico logro está podiendo comercializar la carne del búfalo. Entonces es una salida productiva para mejorar aquellos campos en donde la vaca, digamos, le cuesta producir. La infraestructura es muy similar a la ganadera, las instalaciones, y las biotecnologías reproductivas son similares, hay algunos cambios, y se tiene que hacer mucha investigación, que ese es nuestro objetivo principal, poder desarrollar nuevas tecnologías aplicadas al búfalo. ¿Qué pasos se necesitan para llevar animales en el mediano plazo al campo de las cañitas? Bueno, ya llegaron las primeras 20 hembras preñadas, ya llegaron el fin de semana, están allá, una ya está con su ternerito, así que vamos para nosotros una nueva experiencia, es todo aprender y sumar, pero de la mano de la investigación vamos a poder obtener resultados aplicables al sistema productivo. El pasto es el esparto, que es un pasto no digerible por el bovino, y la idea es, bueno, a través de un manejo en el sistema productivo de esas hectáreas, es poder ir implementando nuevas pasturas, como el melilotus, que viene bien, todo es un bajo salino, la grama rhodes, entonces de a poco ir mejorando esas hectáreas, que para nosotros eran improductivas, y mejorando el medio ambiente, cuidándolo de esta manera. Seguramente esto va a servir de caja de resonancia para muchos productores que tienen este caso también en algún campo del centro norte de nuestra provincia. Bueno, esa es la idea, el objetivo de la universidad es poder brindar a los productores las tecnologías que se puedan desarrollar acá en la universidad, por eso siempre decimos que los campos de la universidad están abiertos a los productores, tratamos de buscar o dar respuestas a los problemas productivos que pueden tener en la región y mejorarlos de esta forma.